Gracias, presidenta. Celebramos muchísimo que se traiga hoy a una poeta como es Gloria Fuertes y va a hacer una serie de puntualizaciones, es decir, poeta y no poetisa, pero veo que ya lo ha hecho el portavoz de Ciudadanos, no así en la redacción de la PNL, de hecho sería maravilloso, creo que ha sido casi una exposición que enmendaba la propia redacción de la proposición de ley. La intervención me ha parecido muy acertada respecto a la figura de Gloria Fuertes, no negándole su discurso político, no despolitizándola, como sí hace la proposición no de ley que plantean, no negándole la vida y la autenticidad de cada autora de cada autor, no reduciéndola a la literatura infantil o a su obra planteada para niños y niñas. Y celebro muchísimo y de hecho considero que es casi como una intervención que enmienda lo que nos parecía una exposición de motivos que venía yo preparada para decir aquí qué está pasando, cómo se le puede decir en la primera línea pone poetisa a una mujer que ha reivindicado tan fuertemente el término poeta como una cuestión además de justicia y de uso de género neutro. Bueno, iba a decir también que si quieren reivindicar la figura fueran eso más allá de la literatura infantil, pero me alegra mucho ver que ya se ha dicho que lean nací para puta o payaso, escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados. Y sobre todo que si se quiere leer en primaria, cosa que celebro, que se la lea como la poeta feminista, lesbiana, radical y con un discurso político muy serio y muy comprometido que era. A mí me gustaría que a mi hijo en la escuela le enseñasen esa Gloria Fuertes que le enseñamos en casa porque admiramos tremendamente a esta autora. Y que si nos ponemos a hablar de figuras del 50, recordemos que Gloria Fuertes no era la única mujer de los 50, sino que han sido invisibilizadas. Y que, bueno, se vaya mirando la efeméride, ya que esta comisión es muy de efemérides y conmemoraciones de Ángela Figuera y así vengamos ya también con los deberes hechos. Celebramos también que sea más rigurosa en lo que es la redacción de la PNL, la intervención me ha encantado, la proposición no de ley del Grupo Socialista. Aunque me parece que sigue hablando de hacer política conmemorativa y creo que la cosa no es esta. O sea, seamos un poco coherentes. Hace unos meses mi grupo traía a esta comisión una proposición no de ley para ver qué hacemos con las autoras que están ahora escribiendo. Y planteábamos un plan de choque de diversidad de género precisamente porque nos preocupamos por las autoras de antes y las de ahora, las que quieren escribir y quieren leer y tener referentes y genealogía. Esto de leer a una autora porque es su año parece un poco que es más bien dar pescado que enseñar a pescar. Y bueno, creo que la cosa va de incidir en el currículo académico y de tener un compromiso con nuestras autoras y también con las vivas, por favor. Y un apunte únicamente, ya veo la luz roja, pero respecto a la enmienda del PP y a esto de dentro de las posibilidades presupuestarias. Bueno, ya hemos visto qué pasa con los presupuestos generales del Estado en materia de cultura, pero además vamos a hablar también de prioridades. Quizás se trata de eso, no sé, quizás no hay que invertir tanto en grandes fastos para dar a conocer a un autor que debe ser totalmente desconocido por la población como Cervantes. Y quizás podemos emplearlos también en las voces invisibilizadas. En general creo que esto se trata en esta comisión sobre todo de que leamos. Creo que las diputadas y diputados en general y más los de esta comisión tenemos una responsabilidad con la cultura para entenderla como lo que es un motor de emancipación de todas las personas. Así que, bueno, bien, leamos a Gloria Fuertes y veamos también en profundidad qué es lo que estaban diciendo. Y nos preocupemos por nuestros creadores y creadoras de antes y los de ahora, los que están vivos y vivas. Muchas gracias.